¿Qué tal? Muy buenas noches. Ha escuchado usted hablar del caso Corruptela, ese donde se ha involucrado a cuatro fiscales y dos empleados de la Fiscalía General de la República por supuestamente ser parte de una red de corrupción. Hoy hablaremos al respecto con la abogada defensora de los imputados, Rosa Morán. Es un caso lleno de matices legales y en el que hasta se ha hablado de tortura. Antes, como siempre, saludo a Francesca y a Lorena Mendoza. Checa, Lore. Hola, buenas noches. Checa, buenas noches. Amigos televidentes, un gusto que nos acompañe. Y cuénteme de qué trata su... Bueno, yo llevo en el top 5, perdón. No, dale, dale, dale. Es la emoción de momento. Ya sabía la pregunta, ya sabía la pregunta. No, ¿de qué trata? Yo llevo un recuento de, digamos, de todo lo que ha perdido, lo que hemos pagado los salvadoreños por la corrupción en el país, que son cifras que ya se habían dado a conocer anteriormente, pero he hecho un paralelo con otro tipo de ingresos que recibe el país para que nos hagamos una idea de cuánto perdemos como salvadoreños porque no se judicialicen bien los casos, sobre todo los de corrupción. ¿Y tú, Lore, la opinión? Bueno, mi columna de opinión es sobre la presencia de Gabriela de Bukele en la ONU con su bebé en los brazos. Ha recibido críticas, ha recibido aplausos. Yo tengo una opinión sobre ese tema. No sé qué opinan ustedes y si la quieren compartir. Sí, sí, yo siento que es válido, es válido que ahí va su niña, pero voy a esperar a conocer tu editorial. A escuchar, a escuchar, ok. Es una tendencia de madres modernas. Ah, como que ya leíste mi columna. Escuchemos entonces la opinión de Lorena Mendoza. Mucho se habla de la maternidad, de su valor en la sociedad. Sin embargo, en ocasiones, esa es una conversación en abstracto. Que una vez aterrizada se queden palabras huecas, porque existe una tendencia a reducirnos a ese papel como si la vida nos hubiera dado competencias únicamente para criar y educar. Hacerlo es creer que las mujeres solo tenemos una dimensión. Pero la historia nos dice día a día que no es así. Un buen ejemplo lo brindó la primera dama Gabriela de Bukele, esta semana en el marco de las actividades relacionadas con la Asamblea General de la ONU, asistiendo con su bebé en brazos. Por un lado, Gabriela recibió aplausos y por el otro, algunas críticas, señalando que no era lugar para una bebé o que la estaba utilizando para hacer show. Pero, las mujeres empoderadas, leemos las imágenes de la primera dama en la ONU con Laila en sus brazos de otra manera. Reconocemos que esa imagen transmite al mundo un fuerte mensaje, la de una mujer empoderada que puede combinar el rol de madre y el de representante del país en círculos que de por sí ya son cerrados. Entrar a un evento político del más alto nivel cargando a tu recién nacido era impensable hace apenas unos años. Recientemente hemos visto maravillosos ejemplos de cambio. Los duques de Sussex hace unos días llevaron a su hijo Archie de cuatro meses a una gira oficial no familiar en la que acompañó a sus padres incluso en la reunión con el Nobel de la Paz Desmond Tutu. En julio del año pasado, la primera ministra de Nueva Zelanda hizo historia al ser la primera mandataria en llegar a la ONU con su hija de tan solo tres meses y anunciar que la acompañaría en todos los viajes oficiales para poder mantener la lactancia materna. Estos episodios nos deben hacer reflexionar sobre conceptos obsoletos acerca de la maternidad y la vida laboral. Sigamos rompiendo paradigmas. Hoy, más que nunca, las madres que crían son también las mujeres que mueven al mundo. Continuamos. Muchas gracias por mantener la sintonía de Canal 33. Y sin su permiso, tal cual Ana anunció, nos acompaña la licenciada Rosa Morán. Ella es defensora de los imputados en el caso corruptela. Gracias, licenciada Morán. Buenas tardes. Bueno, buenas noches ya. Un gran gusto. Igualmente. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Licenciada, para iniciar quisiera que nos hiciera un breve resumen de este caso porque entendemos que este caso se da paralelo a otros casos más y hay mucha gente que no está clara de qué se trata el caso corruptela. Sí, sí. El caso corruptela comienza la investigación, ¿verdad?, hacia el exfiscal Luis Martínez, hacia otras, unas personas de autoridad administrativa en el caso, ¿verdad?, está también relacionado el expresidente Mauricio Funes y se comienza esta investigación. Paralelo a esto, sucede lo que ha acontecido con nuestros defendidos, ¿verdad? A ellos se les ofrece, si se les puede decir, un criterio de oportunidad, el cual trae una serie de irregularidades de las que vamos a hablar esta noche. Una de esas fue, pues, no se les ofrece, se les comina a que tomen este criterio de oportunidad, se les obliga como para que ellos pudiesen participar como testigos del caso, como si fuese su testimonio o algo relevante para el caso corruptela, lo cual no tiene absolutamente nada que ver. ¿Quién le pide eso? Es una unidad especializada de la Fiscalía. O sea, la Fiscalía conmina, como usted dice, esa es la palabra correcta, a estas seis personas que usted está representando a que den ciertas versiones que tal vez no eran las versiones correctas. Estas versiones se tenían que dar en el marco del caso corruptela, en el cual estaba acusado Luis Martínez, el expresidente Funes y algunos otros funcionarios administrativos de Fiscalía. De hecho, a ellos se les entrevista primero como testigos, porque hay una serie de actividades que se realizan en el caso y estas personas no tienen ni tan siquiera mandos medios. Se les entrevista como testigos y posteriormente se les dice que tienen una responsabilidad en el caso y se les dice que deben aceptar un criterio de oportunidad. Perdón, ¿con base en qué se les dice que tienen una responsabilidad en el caso? Eso es lo grave del caso, ¿verdad? Cuando usted, y eso se enseña en la Fiscalía, y pues yo también fui fiscal muchísimo tiempo, cuando usted está entrevistando a una persona y usted determina, de acuerdo a su conocimiento, expedientes, etc., que esta persona pueda tener responsabilidad penal, que ha incurrido en un delito, usted debe parar esa entrevista y debe decirle a la persona, mire, usted ha incurrido en delito, a mi consideración, se le va a nombrar un defensor y usted el defensor de su elección. Ellos toman, se les toma su entrevista como testigos, jamás se les dice nada y a los pocos meses... Ellos pasan de testigos a acusados. Exactamente. Eso es lo que... Arbitrariamente, sí, arbitrariamente. Pero la Fiscalía asegura que ellos son parte de esa red de corrupción, de que ellos defalcaron 400 mil dólares. Sí, hay unas personas que están por peculado, los administrativos y las otras personas, porque había una serie de... Los jurídicos, porque había una serie de expedientes en los que supuestamente se favorecía a personas y ellos participaron en poder llevar esos expedientes a los tribunales. Entonces, era como que si esta, aparte de que en su criterio, se les obligó a hacer afirmaciones sobre cosas que a ellos no les constaban. Por ejemplo, los derroches que pudiesen haber de aquel momento para el titular de la Fiscalía General de la República en aquel momento, los, digamos, el dinero que se pudo utilizar de forma... Digamos que a ellos se los obligaron a dar falso testimonio. Digamos, todavía no se puede hablar de falso testimonio porque no rindieron aún su declaración, se hizo una confesión nada más. La forma del criterio, voy a ver si me doy a explicar, la forma del criterio es que usted le dice, usted tiene responsabilidad. Primero, si usted tiene responsabilidad es porque tenemos estas y estas pruebas en contra suya y negociemos, ¿verdad? Usted me puede servir de testigo y yo le ofrezco un criterio de oportunidad. Eso jamás se les mostró, jamás se les dijo, mire, tenemos estos y estos elementos en los cuales podemos tener los indicios de que usted ha participado. Jamás. Sino que solo vaya, mire, a usted le constaba de que Luis Martínez se reunía con no sé quiénes, que favoreció, no sé, etcétera. O sea, de lo cual no consta, o sea, no hay... Pero ellos no los escogieron al azar. Ellos los tuvieron que haber escogido porque algo tuvieron que haber sabido o no. Fíjese de que eso es una de las preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Por qué? Y por lo que nosotros siempre hemos afirmado de la acusación selectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que hay otras personas, otros fiscales y otras jefaturas que hicieron exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Se le dice, este caso, hay que girar una orden de detención administrativa, hay que llevarlo a los tribunales. Hacen exactamente lo mismo y así a esas personas o no se acusan o se presentan sobre seguimientos definitivos. Y a nuestros defendidos, no. En las mismas circunstancias, en la misma situación. Con la gravedad de que nada menos en la última audiencia tenemos acceso a una de las entrevistas de una persona que fue, que fungió como subdirectora, que ella dice que estaba preocupada porque llega el jefe de una unidad y le dice, mire, quieren que giremos esta orden administrativa con un peritaje psicológico falso. Ahí se ayuda, exigibilidad de otra conducta, pero esa persona está como testigo. Y nuestros defendidos, que no tenían el más mínimo conocimiento, que es más, los procesos, se presentan a un juzgado de paz con una orden administrativa. La ratifica el juez de paz, la ratifica el juez de instrucción, el juez de sentencia. Hay apelaciones, también los magistrados. ¿Cómo queda esta situación? Fueron también cómplices los jueces o los magistrados. O sea, es una cosa absurda. ¿Pero por qué entonces a sus defendidos le cambian, yo no sé, es el criterio o el estatus? El estatus. El estatus. ¿Por qué pasan de ser criteriados ahora a acusados? ¿Cuál es el detonante de eso, licenciada? Bueno, primero se entrevistan como testigos. No sabemos con certeza qué sucede. Tenemos nuestras ideas, ¿verdad? Incluso hay antecedentes de cierta discriminación. Hay incluso una de nuestras defendidas, que es una fiscal de carrera. Ella tuvo una invitación para un curso en Estados Unidos y se le negó porque se le dice de que era un tema difuso, ¿verdad? Y era un tema de administración de justicia y aplicación de la justicia. O sea, ¿cuál es lo difuso si precisamente la fiscalía de eso se encarga? Y se le denegó. Y comienza por, por ejemplo, hay aseveraciones en estas acusaciones que se les hace de que por favorecerla, por su relación con Luis Martínez, es que a ella se le da una jefatura. Cuando ha sido una fiscal de carrera y cuando en otras gestiones, ¿verdad? Se dan nombramientos por amiguismo, etcétera. Entonces, sí, ha habido hasta una violencia institucional. ¿Cuál era la relación que ella tenía con Luis Martínez? ¿No era jefa, empleada? Ninguna. Eso es lo más grave del caso. Que la fiscalía jamás va a poder demostrar ese nexo que haya con estas personas. Empleados, agentes auxiliares del fiscal general de la República, es decir, fiscales que vemos todos los días en los tribunales, ¿cuál era la relación con el titular en aquel entonces? Sí, licenciada, pero a mí todavía no me queda clara la respuesta de por qué cambian el estatus. ¿Cuál es la razón de por qué lo cambian? Sí, fue un cambio perverso, como hemos utilizado esa palabra, ¿verdad? No sabemos en qué momento se determinó responsabilidad. ¿Se les obliga a que den afirmaciones que a ellos no les consta? Mire, esta es una práctica que no fue nueva en esta gestión del fiscal Douglas Meléndez, no fue nueva. Si ustedes recordarán, también algo de esto se denunció con el caso Saca. Habían dos empleados ahí que se negaron a someterse a criterio, dos empleados de Capres, y que fueron torturados, pidieron su defensor y no se les permitió. Cuando dicen torturados, perdónenme, licenciada, ¿a qué se refiere? ¿Uno se imagina qué tipo de tortura? Sí, sí. Uno se imagina. Sí, sí. Partamos de un concepto, ¿verdad? La tortura se da cuando usted se somete a una persona psicológica, físicamente, para lograr una declaración, ¿verdad? Así lo establece el código, la doctrina. ¿Qué es lo que sucede? No se les permite defensor de su elección. Estamos hablando de fiscales, de abogados. Una de nuestras representadas, cuando le dicen tiene que someterse al criterio, ella dice, bueno, si me voy a someter al criterio, voy a hacer una confesión, necesito a mi abogada, la licenciada Mendoza, que también está en el caso, y la licenciada Morán. Y le dicen, no, ellas no. O sea, no entendemos por qué la fiscalía se toma esas atribuciones de decir sí, qué abogado sí, qué abogado no. Luego de esto, para la confesión se necesita que haya testigos que garanticen de que su confesión fue libre, espontánea, etcétera, ¿verdad? Los testigos en la investigación interna que se da en la fiscalía manifiestan de que ellos no estuvieron desde el principio, sino que eran todas simultáneas, que firmaban en una, luego firmaban en otra. Y había una fiscal también que la meten, la fiscalía tiene muchísimos edificios, la meten en una bodega de limpieza, el edificio lo acababan de fumigar y dicen los testigos, nosotros no entramos a ese cuartito porque no cabíamos y además de eso, no se soportaba el olor. ¿Qué necesidad hay de eso? La fiscalía tiene todos los medios para poder realizar una entrevista. Otro de los empleados administrativos trabaja todavía en la fiscalía, ¿verdad? Se le llamaba por teléfono, contesta a su hijita, ¿verdad? Una niña de 10, 12 años, si no me equivoco, y le dicen, mira, decirle a tu papá que se tiene que presentar, si no, se va a ir preso. O sea, ¿qué necesidad hay de eso? Se narra también por parte de ellos que cuando estaban en las entrevistas, chasqueaban esposas en el escritorio, ajá, bueno, mire, ¿se va a someter o no se va a someter? O sea, todas esas prácticas no son necesarias, mucho menos para personas, abogados que conocen sus derechos, se les encapuchó también a los administrativos, se les encapuchó y se les dijo que cuando estuvieran frente al juez que dijeran que ellos llegaban libre y voluntariamente, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, en breve regresamos. Muy bien, amigos y medias televidentes, en esta ocasión llevamos cifras de algunos casos que ha tenido a su cargo la Fiscalía y en el número 5, ¿sabía usted? Y si no lo sabe, se lo contamos. La Unidad Especializada de Extinción de Dominio en la Fiscalía cuenta desde su creación en el 2014 con 113 expedientes con procesos que suman en bienes, dinero, efectivos, lotes, inmuebles y todo lo que usted se puede imaginar, más de 20.5 millones de dólares, así es, incautados por lavado de dinero, por corrupción. En el número 4 también se destacan que existen 150 millones de dólares que representan todas las empresas que han pasado a la administración del Estado por estar en proceso de extinción de dominio, las cuales reportan ventas mensuales de 7 a 8 millones de dólares. Y todo esto nos lleva a tener obviamente un impacto a nivel internacional, sobre todo con nuestra imagen como país. Y en el número 3 sabía usted que el índice de percepción de la corrupción, el IPC, en su edición 2018, que se lleva a cabo obviamente por la prestigiosa agencia Transparency Internacional, El Salvador se ubicó en el puesto 105 de 180 países considerados siendo el país número 1 obviamente Dinamarca y colándose en el número 23 sabía usted cuál país, Uruguay. En el número 2 también sabía usted que de acuerdo al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales el ICEF y este dato lo hemos visto bastante en los medios y bueno que lo tengamos presente, el costo de la corrupción como hemos visto ascendió en el país a 550 millones de dólares sexto en el periodo de 1998 al 2014. Lo interesante de esta cifra es que este monto para que lo dimensiones representa 661 veces el presupuesto anual de la Fiscalía, o sea que se imagina la cantidad de recursos que se hubieran podido destinar justamente para combatir este flagelo. Y en el número 1 siempre siguiendo con la tónica de este monto la cifra acumulada por corrupción equivale a más del doble de la deuda total bilateral que mantiene El Salvador, no estoy hablando de la deuda externa total, solo de la bilateral que mantiene El Salvador con 5 agencias de cooperación exterior y que suma hasta agosto del 2019 232 millones de dólares. Estas agencias con las cuales mantiene la deuda bilateral son la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, LEA, se puede haber algo ahí del puerto de la Unión, Commodity Credit Corporation, la Corporación Internacional de Desarrollo de la República de China y también una organización alemana. Así que así están estas cifras relacionadas con la fiscalía. Vamos a continuar hablando acerca del caso corrupto en la entrevista. Continuamos con la entrevista con la licenciada Rosa Morán. Licenciada, ¿por qué tenemos que creer nosotros en la inocencia de un grupo de personas que se criterió y que después se echó para atrás? Excelente pregunta, la verdad. ¿Por qué tenemos que creerles a las personas que primero las presentaron como delincuentes y que ahora renuncian del criterio? ¿Qué es lo que sucede? Primero, fue un criterio que ellos jamás pidieron. Primero, se les entrevista como testigos y aparte de eso, hubo una investigación interna en la fiscalía. Esta investigación arroja también que lo que ellos dicen hay elementos que nos confirman que eso es así. Los testigos que dicen que jamás estuvieron desde el principio, que ellos no saben si fue libre o voluntariamente sus declaraciones. Algo muy importante, los abogados que los atendieron en ese momento, los supuestamente abogados elegidos por su cuenta, ellos manifiestan en las declaraciones en auditoría fiscal que a ellos quien lo busca es la fiscalía y quien les pagó sus honorarios fue la fiscalía. Jamás fueron ellos quienes estuvieron defensores de su elección. Y como si esto fuera poco, ese resultado de esa investigación, ¿qué es lo que dice auditoría fiscal? Que se abra expediente para investigar a los fiscales que sometieron a estos criteriados. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen la calidad de víctima en el expediente paralelo que hay dentro de la misma fiscalía. Es decir, ellos son víctimas de un montaje. En conclusión, porque aquí ninguna de las tres somos abogadas. No, no, no se preocupe, para eso la entrevista para que todos entendamos. Ellos son víctimas de un montaje. Ahora, ¿quiénes son ellos en la fiscalía como para que Douglas Martínez, el exfiscal, Douglas Meléndez, perdón, gracias, la haya tomado contra ellos seis? ¿O fue que al azar, pasando, Iván? Fíjese de que no, la verdad de que pues poder entrar en la psiquis de este señor, ¿verdad? Sería bastante apresurado decirlo, ¿verdad? Hay investigaciones, múltiples investigaciones en contra de él por procederes de la misma naturaleza. Yo creo que fue algo más personal, como le repito y sobre todo por la acusación selectiva. En la misma situación se encuentran otros casos, ¿verdad? Donde se utilizó incluso peritajes falsos, pero estas personas se llevan como testigos y están ahí sus entrevistas como testigos porque a ellos que desconocían, no tenían ni la más mínima relación con las altas jefaturas o con lo que se pudiese haber fraguado porque eso se debe demostrar en Corruptela, porque lo vinculan cuando, y ese es nuestro mayor énfasis, desvincularlos totalmente en el caso Corruptela, como se dice por muchas redes sociales, etcétera, que se va a caer el caso Corruptela por ellos. No, o sea, no es así, no es que su declaración fue fundamental para llevar el caso Corruptela fuerte. tal vez su declaración no fue fundamental, pero entonces surge una duda razonable, si montaron lo de estos seis, ¿por qué el resto tampoco no puede estar montado? Exacto. O sea, es fácil ya no solo dudar de una parte, sino que dudar de todo. ¿Sabe cuál es lo peor que nosotros? Sí, por supuesto que sí, ¿sabe qué es lo peor? Que nosotros siempre nos preguntamos, en un caso tan emblemático, tan importante, si se quiere buscar a los culpables, nos debemos de preguntar cómo es posible que fiscales élite hayan cometido esas ilegalidades y que obviamente iban a salir a la luz. O sea, cómo es posible que estos fiscales de ese caso cometan esas ilegalidades. Y es también importante resaltar, muchos fiscales de la misma unidad se excusaron de someter a sus propios compañeros. Se excusaron y están las excusas de ellos para que ellos dijeran no, nosotros no vamos a participar en este sometimiento a ofrecer. Y ellos no pudieron excusarse porque fueron presionados a través de estas torturas o de esta forma de cómo los conminaron, como usted dice. Me refiero a los fiscales que obligaron a los criterios. Exacto. Que no quisieron ser parte porque al final eran como sus compañeros de trabajo. Son sus propios compañeros. Nosotros, pues, no sé si seré yo muy optimista, pero yo digo, bueno, estos fiscales están en la misma situación que los están obligando a acusar a estos compañeros en la misma institución y sobre todo cuando ellos tienen la calidad de víctima en una investigación previa de auditoría fiscal. ¿qué fue lo que pasó el lunes? ¿Cómo se traduce en términos populares la decisión de la jueza novena de paz? Sí, nosotros lo consideramos como un revés a la fiscalía, no obstante, y se tomó como un logro. La pretensión de la fiscalía jamás fue esa. Era juzgarlo. Por supuesto. Porque era desiniciado. Exactamente, era esa. Lo que sucede es lo siguiente. Para que ya un juez conozca de un caso debe de hacerse el inicio de la acción penal. Se llama esto. ¿Cómo se inicia? Por medio de un requerimiento. Es decir, la solicitud que la fiscalía elabora y donde dice esta persona se le va a pedir detención, se le van a pedir medidas, etcétera. En este caso se pidió la solicitud de la aplicación del criterio de oportunidad. Se hace esa solicitud, ¿verdad? Se establece el criterio, luego ellos renuncian y cuando renuncian se da una audiencia especial que era para escuchar de su viva voz que renunciaban del criterio. Los que hemos trabajado en este tipo o con testigos criteriados es tan fácil como este ejemplo. Usted criteria a una persona, luego a esta persona se le desaparece el testigo, ya no quiere colaborar, ¿verdad? Es un delincuente que quiere regresar a sus andanzas, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Simple y sencillamente cambia la pretensión. Mire, señor juez, ya no es solicitud de criterio, sino que gírele, pido ahora la detención, exacto. Es lo mismo. Eso pasó en el séptimo de paz, donde se tuvo que cambiar la pretensión era en el séptimo de paz. ¿El año pasado? No, fue este año, fue este año, sí, porque ellos renunciaron del criterio en febrero de este año, sí. ¿Y qué es lo que sucede? Se presenta un nuevo requerimiento, entonces ahí había una doble acción, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en el séptimo de paz? Ahí no se ha definido todavía su situación jurídica, no se puede iniciar por lo tanto otra si allá no se ha finalizado. Y ellos, ellos... Si querés, vamos a una pausa y cuando regresemos empezamos contigo el bloque. Vamos a una pausa y ya volvemos. Continuamos, iniciamos este bloque con Francesca. ¿Ellos por qué esperan a febrero para renunciar a su proceso de criteriados? Sí, esperan hasta febrero obviamente por la nueva gestión, ¿verdad? El nuevo fiscal en funciones, cuando se dan los criterios, una de... precisamente la abogada que le comento que ella pidió en su confesión que pudiese estar yo como su defensora y se lo negaron, ella luego nos busca, ¿verdad? Y nos dice totalmente afectada, ¿verdad? Llorando lo que ha pasado. Yo fui la persona que le dije eso es delito aquí en la China, ¿verdad? y fue que cuando sale a la luz porque le pusieron supuestamente medidas de protección de su identidad, ¿verdad? Por víctimas y testigos, los cuales fueron inservibles, exacto, porque salió a la luz en varios periódicos digitales sus nombres y todo. Cuando ellos se dan cuenta quiénes eran todos los criteriados que se conocen, ¿verdad? Que han sido compañeros, se unen y deciden comenzar. Primero, rogar que no reeligieran al señor Dulas Meléndez, ¿verdad? Y luego ya con la nueva gestión ya poder sacar a la luz, poder renunciar al criterio por temor, simple y sencillamente antes no fue eso por temor. Esa arbitrariedad de la que fueron objeto, víctimas, se supondría yo que la van a contraatacar judicialmente. Por supuesto, de hecho está ya el otro proceso, ¿verdad? Que valga, también es importante determinar la desigualdad que ha habido en ambos procesos. ¿Por qué? Primero porque en el proceso donde ellos son víctimas, cuando se dan las entrevistas de víctimas, se llama a los procesados, que son también fiscales, obviamente, bueno, algunos ya se fueron, con sus defensores y con todas las garantías que estén ahí, perfecto, perfecto. ¿Qué es lo que sucede con el caso donde ellos están siendo investigados y que nosotros los defendemos? Se han dado entrevistas en las cuales no nos han llamado, ¿verdad? No nos han llamado como defensa y algo muy grave. ¿Por qué? Porque nos salen con resoluciones de la sala donde dice que no es necesaria la presencia de defensor cuando son diligencias iniciales de investigación que no se sabe qué resultado va a dar la investigación. Aquí no estamos en ese caso. La acción, de hecho, ya se inició. No nos permiten estar en esas entrevistas, ¿verdad? No ha habido la misma igualdad de armas donde ellos son víctimas y se dan todas las garantías donde ellos están siendo procesados. No entendemos ni por qué no se nos permite estar, sobre todo en un caso que ha sido tan cuestionado sobre su legalidad. Para transparencia de todos debería de ser pues, mire, venga. Es más, cuando ellos se presentan voluntariamente en este caso porque se le quería dar como una intimación. Intimación es cuando usted le hace el del conocimiento de los derechos. Ellos ya nunca se les hizo, ¿verdad? No se podía llamar intimación. Se presentan voluntariamente al caso. Incluso estaban grabando esa presentación voluntaria. Felices de la vida nosotros. Mientras más transparente sea, mucho que mejor, ¿verdad? Pero ahora en estas entrevistas donde del resultado de las entrevistas se puede de verdad pedir una exigibilidad de otra conducta a estas personas que tienen calidad de testigo que ellos sí tenían conocimiento de las cosas que se fraguaban y tienen calidad de testigos y a nosotros no se nos llama. Esa es una de las cosas que en la misma institución está sucediendo. Eso es grave. ¿Y eso lo van a denunciar ustedes con nombres y apellidos para demandar como justicia? Hay un delito por ahí que habla sobre cuando se le impide el ejercicio de sus derechos de defensa. ¿Cuál es el mejor escenario que podría tener sus defendidos? Bueno, nosotros y cuando ellos renunciaron al criterio y así lo expresaron, ellos desean someterse al proceso y que sea un proceso justo. Ellos están dispuestos a que el proceso llegue hasta el final. Vamos a demostrar su inocencia, no obstante, debe ser la fiscalía quien muestra su culpabilidad, pero ya no podemos ser una defensa... ¿A qué ocurre el revés? Exacto, no podemos ser una defensa pasiva, ¿verdad? Y la doctrina sí también lo dice, se llama la carga activa de la prueba, ¿verdad? O sea, que quiere decir que quien esté en la mejor facultad de probar lo debe hacer. Entonces, vamos a demostrar esa inocencia, queremos demostrar que están totalmente desligados con aquel caso. ¿Ahorita ellos están en libertad con medidas? Están sin ninguna medida. Sin ninguna medida. Ellos pueden salir del país. Pueden salir del país, están sin ninguna medida. La fiscalía en este doble acción o este doble requerimiento pedía medidas sustitutivas, incluso pedía una fianza como de 10 mil dólares, si no me equivoco. Entonces, pero como la señora jueza se declaró incompetente, no se dio ninguna medida. ¿Su estatus laboral? ¿Ellos siguen siendo empleados de la fiscalía, siguen recibiendo un salario? Exactamente, pero no están yendo a trabajar, me imagino. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Entonces, ellos están siguiendo su vida normal. Su vida normal, siempre dentro de la fiscalía. Pero como que bien incómodo, ¿verdad? Están llegando a trabajar al lugar donde a mí me están acosando. Debe ser bien hostil. Totalmente, sí, totalmente, porque pues muchas personas han expresado su apoyo. ¿Cuántas mujeres y hombres son? Son tres mujeres y tres hombres. Y yo escuchaba una entrevista, creo que es una de sus defendidas, que fue a una de las mujeres que la dejaron encerrada en el cuarto con el olor a fumigación, ¿verdad? Entonces, que ella se puso bastante mal porque pasó, entiendo que más de seis horas. Sí, fueron aproximadamente como 10, 12 horas. 10, 12 horas en ese cuarto. Cuando son compañeros, cuando la fiscalía tiene los medios para entrevistarse en cualquier otro. y las agresiones o ese abuso han sido más fuertes para las tres mujeres o usted siente que ahí la intimidación ha sido igual, tanto mujeres como para una. Hay varios aspectos para los hombres, incluso se les encapuchó, ¿verdad? A las mujeres no. A las mujeres no. En las mujeres yo siento que es más la violencia. ¿Se les encapuchó en qué momento, licenciada? Cuando iban a ir a la audiencia inicial. Lo que pasa es que hubo dos audiencias del criterio de oportunidad. Primero con los administrativos y luego con los jurídicos, ¿verdad? Dentro del mismo caso y con la misma jueza, ¿verdad? Primero se presentó una solicitud y luego la otra. Cuando ellos iban a expresarle a la señora jueza de que se iban a someter al criterio fue que se les encapuchó en carros polarizados que deberían ir agachados y diciéndoles así la jueza. Pero es lógico porque eran criteriados. Pero no era con la finalidad de una protección de su identidad. Hubiese sido exacto con la intención de protección a su identidad pero no era así. Eran carros polarizados y era decirle que tenían que ellos decir que iban libre y exportadamente. Fue un método más de coacción hacia la persona. Licenciada, nos quedan escasos dos minutos. ¿Cuál es el siguiente paso? Ustedes tienen que esperar entonces a que resuelva el séptimo de paz. El juzgado noveno de paz remite las diligencias al séptimo de paz. Que fue lo que ocurrió el lunes y martes. Exactamente. El lunes hay que esperar la resolución para luego continuar con las pretensiones de la fiscalía. Continuar con el proceso normal. ¿Qué tan hostil ha sido para ellos lo que les preguntaba Lorena estar yendo a la fiscalía? ¿O qué tanta apertura han tenido de la actual fiscal general? Sí, es bastante grave. Hay muchas personas que los apoyan y hay otras que no. Y lo que quería yo también resaltar en cuanto a las mujeres yo siento que la violencia institucional que ha existido ¿por qué? Porque son fiscales de carrera y se dan aseveraciones como que por darle un premio porque usted estaba dentro de toda esa conspiración fue que se le nombró como tal jefatura o cuando son personas de carrera personas brillantes que los que están adentro de la fiscalía lo saben pero también hay muchas personas que lo ven como delincuentes no obstante y se han sacado a la luz todas las anormalidades severas que han existido en el caso. Pero la relación con el fiscal general actual yo sé que es bien difícil para él porque termina siendo juez y parte pero ellos sienten una diferencia como fue el anterior. Apenas quizás no llevamos ni tan siquiera un año con el nuevo fiscal ¿verdad? Sí, por lo menos hubo esa investigación auditoría y se abrió el otro expediente donde ellos son víctimas nosotros más que determinar cómo ha sido su situación sería suplicar ¿verdad? que haya un trato igual que se puede tal vez hasta hasta allá arriba no llegan todas estas anormalidades pero sí que haya un trato igual en igualdad de armas aquí lo que se trata es de descubrir la verdad Bueno, le agradecemos muchísimo su presencia esta noche y sabe que las puertas del programa están abiertas para que nos siga comentando cómo avanza este caso Gracias, gracias a ustedes gracias por la invitación Feliz de estar acá Checa, Ana buenas noches Buenas noches Ustedes amigos televidentes gracias por su sintonía los invitamos a que mantenga la sintonía de Canal 33 viene Teleprensa